Bienvenidos un día más, hoy van a ver una de mis mejores partidas de Fortnite, vamos con el vídeo. Aquí no te lo tienes que pensar mucho, como te lo pienses, vas a morir verga en un cachito, ¿qué es eso? No, 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 no. Siguiente, ¿Quién es el siguiente? Cuidado con el franco que tenemos, que tenemos un franco por allá. No sé por dónde, pero hay un franco. Alguien me ha disparado hace rato. ¿Cómo es que pasó? Troté. Troté. Puta, me voy a salir de zona, ¿eh? A ver, calculo que hasta allá llegamos. Bueno, no, no me voy a salir de zona, estoy bien. Escopeta. Vamos a ver la tortuga ninja de mierda. 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 Vamos a ver la tortuga de mierda. Vamos a ver la tortuga de mierda. ¡Vamos! Quiero tomarla Vale, hijo de puta Mmm... si Coraje debe ser Cuarto Hijo de puta Es Aquí está, ¿Ve? dos escudos tenia no tendria problema pero es uno de los mas chetados asi que cuidado a ver esta cae el perro a ver hijo de puta ese no me lo he visto venir necesito vida 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 y y y y y Que se piense que estoy todo rayado Me van a matar Voy a morir, está fijo Voy a morir, está fijo Voy a matar el putito A la puta Dos emblemas tengo ya Me sirve Dos emblemas, dos emblemas amigo Ah la puta Un 122 No Ustedes No ¡Suscríbete!